Gracias, Giancarlo. Tenemos información de último minuto en los Estados Unidos. Donald Trump ha sido elegido oficialmente como candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca de cara a las elecciones el próximo 5 de noviembre. La noticia fue confirmada durante la Convención Nacional Republicana en la que Trump dará un discurso, odio, un discurso en el que espera unir al país entero. El encuentro que se va a extender hasta este jueves está marcado por mayores medidas de vigilancia tras el intento de magnicidio que sufrió el republicano durante un mitin de campaña en Pensilvania.